Practiquemos lo aprendido, unidad 4, contenido 1.2, segundo grado. Vamos a continuar con la resta, solo que en esta ocasión la vamos a colocar de forma vertical para realizar el procedimiento. Nos la dan en forma horizontal, 27 menos 15. Hay que hacer uso de la tabla de valores para no equivocarse así como aparece en su guía. 27 menos, colocamos el signo menos y la línea trazamos, menos 15 y empezamos a restar por las unidades. 7 menos 5 va a ser igual a 2, luego tenemos 2 menos 1 es igual a 1 y nos queda 2. Igual vamos a hacer con el literal B, 68 menos 37. Deben tener cuidado de ubicar unidades bajo unidades, decenas bajo decenas. Y vamos a iniciar restando por las unidades. 8 menos 7 sería igual a 1, luego continuamos restando las decenas. 6 menos 3 es igual a 3. De esa manera van a realizar los demás ejercicios y les tiene que quedar así. Recuerden ubicar siempre los números en forma vertical teniendo en cuenta la ubicación unidades bajo unidades, decenas bajo decenas, colocar el signo menos y trazar la línea. Continuamos con otras restas, hay que ubicarlas en forma vertical, sería aquí 78, el signo menos, 76, trazamos línea y se realiza la resta iniciando por las unidades, luego las decenas y les tiene que quedar así. Sigamos restando, hay que realizar el mismo procedimiento. Recuerden verificar sus respuestas y escribirlas hasta que estén bien seguros. Ya casi terminamos nuestra guía, continuemos. Vamos a ubicar 73, el signo menos, 72, trazar línea. Deben tener cuidado a la hora de ubicar cada uno de los términos de la resta. Que tengan un bonito día.